Por caso Colmenares, Procuraduría pidió condenar a Laura Moreno. Según el Ministerio Público, se evidenció la intención de la acusada de obstruir el hallazgo del cuerpo. La Procuraduría General de la Nación pidió en la Corte Suprema de Justicia condenar a Laura Moreno por el homicidio de Luis Andrés Colmenares, hecho ocurrido el 31 de octubre de 2010 en Bogotá. El Procurador Segundo Delegado para la Investigación y Juzgamiento señaló que Laura Moreno presentó versiones contradictorias en varias circunstancias y eventos sobre el caso que 14 años después se sigue investigando. Según el funcionario, dichas contradicciones evidenciaron la intención de Moreno de obstruir el hallazgo del cuerpo, lo que demostraría a su actitud que la versión del accidente fue la falsa, dado que los detalles brindados deberían coincidir en mayor o menor grado con la prueba pericial practicada durante el proceso, puntualizó. La parte de coherencia en las versiones dadas a distintas personas y autoridades refuerzan la mendacidad en el dicho de la acusada y demuestran su intento deliberado de ocultar la verdad, sostuvo el representante del Ministerio Público en su concepto. Además afirmó que en la investigada por la última persona en ver con vida colmenares y por ende ella conocería el paradero o por lo menos las lesiones mortales de las cuales fue víctima o incluso quienes fueron sus perpetradores. Dijo que no resulta razonable que una persona con la formación de Laura Moreno presencie un hecho delictivo y prefiera encubrirlo, a menos que esté involucrada en el mismo y conserve un interés personal en mantenerlo oculto. Tracturas resultan incompatibles con una caída de altura. El Procurador Delegado señaló que el Tribunal Superior de Bogotá, al absorber a la procesada, no valoró la fuerza demostrativa de los hallazgos encontrados en el cadáver durante la lecropsia practicada por parte de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forentes. Lo anterior debido a que el tribunal descartó una de las necropsias realizadas por no cumplir los protocolos exigidos y por lo tanto no garantizaba la validez científica de la prueba. Esta decisión, apuntó la Procuraduría. Vulneró las reglas de la sana crítica, pues, las falencias advertidas por los magistrados, del tribunal terminaron por desconocer todos los hallazgos de una de las dos necropsias, que resultaban coincidentes con las lesiones y rastros hallados en la cabeza y cuello de colmenares. Recisó que las fracturas en el rostro de la víctima se causaron en dos momentos cronológicos distintos y no en un alforo, con un grado de violencia tal que resulta incompartible con una caída desde altura. Para la Procuraduría, la hipótesis según la cual la víctima cayó en el canal y se causó con ese solo impacto en las heridas reseñadas se torna inexplicable, pues, atenta contra los principios técnicos-científicos de la buena práctica médica aplicable a ese caso", puntualizó el delegado en su intervención. Por favor, dale like si te gustó el contenido de este video. Comparte con tus conocidos y amistades. Suscríbete a mi canal MG Noticias. ¡No olvides apoyar nuestro proyecto por medio de un Superstar! ¡Activa la campanita de alarma para recibir las últimas notificaciones! ¡Muchas gracias!